El gozo de nuestro corazón, abierto como una flor, irradia luces multicolores, irradia poder, irradia sanación, irradia nuevas redes, historias, que ascienden más allá del cielo, más profundo en la tierra. El corazón comprende la vida y la muerte. El corazón integra, luz y sombra, todo y nada. El corazón está más allá de toda dualidad. En el corazón instalamos el amor, instalamos la vida, decretamos nuestra renuncia a todo aquello que nos esclaviza. Decretamos nuestro compromiso con la vida, con lo que es bueno para todos, porque todos somos uno. Recibe en este momento la presencia de la triple diosa, recordándote la regeneración, el comienzo, la plenitud y también el declinar, el ocaso. La luz en la joven, la plenitud en la madurez y la profundidad en la misteriosa anciana. Ciclos, ritmo, unidad perfecta. Dios, diosa, habita en vos. Dios, diosa triple, madre amada. Bríndanos la aceptación de los ritmos, de los ciclos, para que podamos soltar aquello que ya no nos pertenece. Con toda confianza, porque estamos sostenidos en el amor, en el plan perfecto. La diosa se hizo carne. Habita en vos. Comparte tus ritmos, tus ciclos. Sostiene, permitiendo la aceptación y la visión de lo nuevo. Nuevo que se esconde detrás de cada luna nueva, de cada noche oscura. Escucha lo nuevo. Escucha lo nuevo. Escucha lo nuevo. Escucha lo nuevo.